La crisis actual sanitaria y económica sin precedentes ha llevado al mundo del deporte en general y al olímpico en particular a una situación de incertidumbre. Incertidumbre es una palabra proscrita porque la estabilidad del movimiento olímpico y su éxito en los últimos 40 años se ha basado en el principio de certidumbre, de que todo estaba calculado, todas las piezas del puzzle encajaban perfectamente. La financiación de la familia olímpica viene principalmente de dos fuentes, la venta de los derechos audiovisuales a las televisiones que finalmente emitirán los Juegos Olímpicos por una parte. Por la otra, los programas de patrocinio o esponsorización asociados a la potente marca global que se crea en torno a los Juegos. Ambos programas suponen en torno al 90% de los ingresos de la familia olímpica en contratos a largo plazo, basados por tanto en lo confiable y en lo previsible. La televisión norteamericana NBC firmó por valor de más de 7.700 millones de dólares un contrato o un acuerdo para retransmitir los Juegos desde 2014 hasta 2032. El hecho de posponer los Juegos de Tokio 2021 trae las siguientes consecuencias. Son consecuencias básicamente económicas y que van a afectar al mundo olímpico y al mundo del deporte. Por ejemplo, el comité urbanizador deberá mantener las sedes y obras en stand-by. Ello tiene un coste en personas contratadas, en mantenimiento de infraestructuras. Por ejemplo, el centro de prensa y televisión está previsto que se ubique en el Convention and Exhibition Center de Tokio y el próximo año tenía previsto ferias y convenciones. Todo eso tendrá un coste. Es cierto, el año próximo las televisiones tendrán la oportunidad de recuperar la inversión, recuperar la inversión gracias a la publicidad desembolsada por los derechos audiovisuales. Una publicidad que permitirá pues hacerles ganar dinero. Pero veremos a ver cómo afecta la crisis económica y los intereses juriditarios. Ahora mismo es una incógnita. Por su parte, los deportistas y los patrocinios son otro problema. En Estados Unidos ya se ha levantado la bota de arma y se pide ayuda al gobierno porque muchos deportistas y federaciones olímpicas no cobrarán la totalidad de los patrocinios. En España, el presidente del Comité Olímpico Español ya ha tranquilizado a los deportistas diciendo que no habrá problema. Pero vamos a dejar una nota de optimismo, una nota positiva. Japón ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia una gran capacidad de adaptación de lo que hoy en día se llama resiliencia, de superación de las dificultades. Los Juegos Olímpicos están ahora mismo en el mejor país posible y se celebrarán con éxito el próximo año si logramos entre todos contener esta terrible crisis sanitaria. Gracias por ver el video.